Muchas gracias por el aplauso para ellos, muchas gracias para todos los de la danzonera de Acerina. Por supuesto, es una melodía que usted ha bailado, que usted ha disfrutado y que va a seguir bailando. Unidos por el danzón, bueno, reitero y digo que a partir del 2000, 2001 para ser exactos, que precisamente se difundió el danzón a nivel República Mexicana. Porque antes, pues no, a nivel República Mexicana, tal vez quien bailaba, como le tiene que tener, todavía no, danzones de Carlos Campos que son clásicos. ¡Vámonos! Aquí está la música. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!